Hola, vamos a seguir con los ejemplos oficiales de las WX Widgets para la asignatura Programación Visual del Grado en Estadística Empresarial de la Universidad Miguel Hernández. En este caso vamos a trabajar con el ejemplo Dialogues. Es un ejemplo largo, ya lo iremos viendo y vamos de momento a comenzar con la introducción a este tema. Lo primero que tendremos que hacer es obtener el ejemplo y vamos también a mirar antes la documentación que tengamos sobre el tema. Recordemos siempre el tema de las versiones. La versión 3.00 es con la que estoy elaborando estos vídeos. Sin embargo, siempre hay una versión estable en la que cambian el número de la versión, el 3.00 en este caso, por Trunk, que siempre apuntará a la última versión estable de las WX Widgets. Abrimos el enlace y aquí lo primero que vamos a observar es de qué se trata este ejemplo. Voy anticipando. Hay muchos diálogos comunes en las widgets. Hay diálogos para capturar un nombre, un número, para seleccionar una fuente, seleccionar un color, para guardar o abrir ficheros, directorios. Hay muchos diálogos. Y en muchas ocasiones las propias plataformas tienen su diálogo. Y las WX Widgets lo que intentan siempre es presentar el diálogo de la propia API. Por ejemplo, siempre nos hemos encontrado un programa que al abrir fichero nos presenta su propio diálogo y no es justamente el de Windows con el que yo estoy trabajando, o el de Mac, o el de Linux. Y me cuesta hacerme a comprender ese diálogo cuando yo conozco perfectamente el de la API de Windows. Bueno, pues las WX nos van a presentar un buen montón de diálogos. Ahora lo veremos en el ejemplo. El ejemplo lo podemos descargar en el código fuente de aquí, pero si os fijáis aquí apunta a trunk, no apunta a la versión 3.00, que es en la que estamos, si os fijáis aquí, observando esta información. Y también esta nos apuntará a lo mismo, concretamente a este enlace donde podríamos descargarnos todos los ficheros necesarios. Como no quiero tener problemas, si estoy trabajando con el mismo equipo con el que estoy compilando y en el que compile las WX widgets, voy a utilizar yo los que tengo en mi directorio de dos puntos, widgets 3.0.0, samples, dialogues, que lo tengo aquí abierto. Se trata de estos ficheros, de los que nos interesan concretamente el punto H, el que contiene las declaraciones, el punto cpp que contiene las definiciones y un par de ficheros adicionales, tip xpm, que realmente es un fichero gráfico, lo podríamos abrir y nos mostrará lo que tiene, y tips.txt, que es un fichero que utiliza para el diálogo que nos muestra los tips. El clásico diálogo que cuando abrimos una aplicación nos dice, con esta aplicación puedes realizar estas acciones, pulsando controller y nos permite visualizarlo siempre y cosas por el estilo. Bueno, pues ese es uno de tantos diálogos que vamos a ver en esta aplicación. Por último te he dejado una copia en G-Drive de esos ficheros, de los ficheros con la versión 3.0.0. Os recuerdo que estos de aquí, aunque podríais descargarlos, son de la versión trunk, o sea, de la última versión. Y en concreto, ahora las widgets están ya por la versión 3.1.0, si no me equivoco. Comprobemos la copia en G-Drive y por último comprobemos el dibujo que nos muestra el fichero xpm que vamos a necesitar para este ejemplo. Es el clásico bocadillo. Una vez tenemos los ficheros, podemos entrar por línea de comandos con la tecla Windows R, se nos abre el diálogo de ejecutar, aceptamos, cambiamos el directorio en el que está el ejemplo que queremos compilar y ejecutamos el min-gw32-make tal cual lo hemos ejecutado en otras ocasiones. También podemos hacerlo con CodeBlox, es muy sencillo. Creamos un nuevo proyecto, va a ser un proyecto basado en widgets. Las 3.0 vamos a llamarle dialogs y nos preocupamos de que esté en una carpeta específica para él. No vamos a utilizar guis, constructor de guis, porque vamos a importar completamente el código. Y aquí le vamos a decir que no queremos que cree ningún fichero, nosotros los vamos a copiar. Vale, pues ya lo tenemos. Abrimos la carpeta en la que está. Pues abrimos la carpeta en la que se ha creado. Buscamos los ficheros del ejemplo oficial. Recordad que son cuatro, con la tecla control, selecciono los cuatro, los copio y los pego aquí. Con esto ya podemos, ya hemos visto que se ha refrescado, le podemos añadir estos ficheros. Desde varios sitios, en este caso, con control, selecciono ambos, se los añado para Debug y Relance. Y ya podemos compilar. Pulso F9. Se está compilando en Debug. Y me detecta el error de que no encuentra el icono de la aplicación, sample.xpm. Este fichero está en la instalación oficial de los widgets, en samples, directamente para que todos los ejemplos utilicen el mismo fichero. Por lo tanto, nos venimos aquí y en la carpeta superior a los ejemplos que voy a compilar, basta con pegar este fichero y ya podemos compilar, porque ahora sí que lo encontrará. Bajará un directorio y buscará este fichero. F9 para compilar. Ya podemos empezar a ver lo que tenemos. Esto es lo que acabo de explicar. Necesitamos copiar, necesitamos copiar sample.xpm. Una vez que lo hayamos copiado para un ejemplo, ya el resto de ejemplos no necesitaremos compilarlo. Y ya aparece. Vale, ya se está ejecutando. Aquí lo tenemos. Bueno, pues es como podemos observar una ventana. Bueno, vamos a comprobar también dónde está guardado. Antes de seguir puedo cerrarlo. Recordad que esto lo ha hecho CodeBlocks con un simple clic pulsando C9. Vamos a ver dónde lo tenemos realmente. En el ejemplo oficial, en la carpeta Dialogues, nos ha creado una carpeta, GCC, porque hemos compilado con GCC, MSW, porque es para Windows, U, Unicode y utilizando DLLs. Aquí dentro nos ha copiado el fichero tips.txt y nos ha creado el ejecutable dialogues.exe, que es este que vemos aquí. Por otro lado, en nuestro proyecto de CodeBlocks, ha creado la carpeta BIN y como hemos compilado para debug, lo ha creado aquí. Ojo con dos detalles. Primero, el icono no tiene el mismo icono que aquí. Esto lo resolveremos en su momento. Segundo detalle, no está el fichero tips.txt. Por lo tanto, si no lo copiamos nosotros, ni le decimos a CodeBlocks que lo tiene que copiar, tendrá un problema al ejecutarse. Vamos a comprobarlo. Abrimos dialogues.exe desde aquí. Y voy a intentar que me diga el tip del día. Y me dice, no encuentro este fichero. Vale. No hace falta que cerremos con copiarlo y pegarlo. Vale. Lo he movido. Ahora sí. Sin haber cerrado. Ahora podemos solicitarlo y ahora ya lo está leyendo. O sea que esto no es un problema grave, pero sí que hay que tenerlo en cuenta. Cuando creemos la versión Relays, también tendremos que copiarlo o haberle dicho a CodeBlocks que lo copia. Aquí ya podemos avanzar por los tips. Podemos decirle que no. Cerrarlo. Y se supone que si esto se guardase, la próxima vez que se ejecute, no se volvería a mostrar el tip inicial. Vale. Vamos a cerrarlo ya. Hemos visto las dos carpetas en las que está. Hemos visto básicamente qué es. Si os fijáis, es un pequeño frame que se puede maximizar. Tiene una barra de menús, Dialogues, Edit y Help. Y realmente el motor de la aplicación es Dialogues. Este es un ejemplo simplemente, más que nada visual. Y estos son cuatro tipos de ayuda que tiene incorporados como diálogos las WX widgets. Realmente, podemos comprobar que hay muchos diálogos. Los veremos detenidamente, cada uno de ellos. Esto dará origen a bastantes vídeos explicando cada uno de estos grupos. El menú Edit, como he dicho, es puramente para enseñarnos cómo se puede hacer un menú. Lo haremos de una forma fácil. Y el menú Help nos puede mostrar varias formas de mostrar el About, clásico About. Repito que estamos con un ejemplo de diálogos y por lo tanto va a incidir en todo lo que hay alrededor de diálogos. También hemos de detectar que las respuestas se van a mostrar en la barra de estado. Si yo abro un diálogo y contesto que sí, en la barra de estado me dice que he pulsado sí. Si contesto que no quiero contestar me dice que he cancelado. Y en algunos casos los diálogos de selección de color o de fuente se van a mostrar en esta especie de... Por ejemplo, elegimos este color, aceptamos y se está reflejando en esta especie de editor de texto. Esto, sin embargo, no nos permite seleccionar, no es realmente un editor y esto nosotros lo vamos a mejorar con nuestra aplicación. Vale, una vez observado el ejecutable ya podremos pasar al siguiente punto. Código fuente de las aplicaciones con las que estamos trabajando. Si queremos realmente aprender a hacer nosotros uso de los mismos componentes y clases y funciones que utilizan estas aplicaciones de ejemplo. En este caso tenemos un ejecutable muy... un código fuente muy grande. Tiene cerca de 4.000 líneas. Nos vamos al final, 3.350 aquí. Y aquí cerca de 1.000. No, cerca de 600. Por lo tanto, creo que es complicado intentar leerlo ordenadamente. Lo que vamos a hacer es, conforme vayamos desarrollando la aplicación, vamos a copiar la aplicación poco a poco. Y conforme vayamos necesitando el uso de una clase o de una función, iremos descubriéndolo en el código. Veremos por qué en concreto se utiliza, por ejemplo, esta directiva. Y lo iremos reproduciendo en una nueva aplicación desarrollada, como he dicho, con CodeBlocks. Esto lo vamos a partir en varios vídeos, cada uno de ellos instalando un nuevo componente o utilizando nuevas funciones en este ejemplo. Otra cosa muy importante es revisar la documentación de las funciones que nos vayamos encontrando por aquí. De todo lo que necesitemos saber, EventMenu, esto ya deberíamos conocerlo. Tendríamos que saber cómo se utilizan los eventos. En este caso, cómo se enlazan estáticamente. Después también vamos a aprender a manejar menús. De hecho, en esta primera parte vamos a crear con CodeBlocks toda la estructura de menús de la aplicación. Lo que es importante es que vayamos continuamente a buscar, como he dicho, información. En este caso, queremos saber información sobre la función Append de un WVXMenu. Por ejemplo, podríamos buscar con Control-C lo copio. Ahora basta con ir al buscador de la ayuda. Pegamos lo que estamos buscando. Y en la mayoría de los casos encontraremos lo que estamos buscando. En este caso es una clase. Ahora con Control-F voy a buscar Append. Y aquí encuentro la descripción rápida del miembro Append, la función Append, que recibe un identificador, una cadena de caracteres, una cadena de caracteres para la ayuda. Y indica qué tipo de ítem estamos añadiendo. Recordemos que es a un menú. O sea, estamos añadiendo los ítems que se muestran, por ejemplo, aquí. Vale, pues recordad que la documentación es fundamental. Estamos acudiendo a la última documentación. Estamos acudiendo a la carpeta Trunk. Si estuviéramos trabajando con una versión diferente a la última, que es nuestro caso, en un lado 3.0.0, deberíamos de acudir a esta carpeta para que nos deje elegir concretamente qué ayuda queremos. Y si os fijáis, aquí vamos a encontrarnos con Trunk y aquí específicamente 3.0.0. Hay algunos cambios. No todo cambia, evidentemente. Esta es una evolución de esta, en la que si ha habido algún cambio en la implementación, podríamos tener problemas al equivocarnos de versión. Vale, y ahora ya podemos pasar a recrearlo con CodeBlocks. Otra faceta importante de esta forma de aprender es que vamos a recrear todo el ejemplo utilizando CodeBlocks. Partiendo desde cero, vamos a ir poco a poco copiando algún código, escribiendo nosotros por nuestra cuenta otro código, recreando toda la aplicación del ejemplo. Sin embargo, este ejemplo es muy complejo y ya hemos dicho que no lo vamos a analizar el código línea por línea, sino que empezaremos ahora creando simplemente el esqueleto de la aplicación. Vamos a crear un pequeño frame con un título, con tres menús dentro de una barra de menú. Aquí no se está utilizando un cuadro de texto, nosotros sí que utilizaremos un cuadro de texto y tendrá también una barra de estado en la que se irá mostrando información como lo que se ha pulsado en la aplicación. De momento solamente vamos a crear el frame principal y la primera apariencia del menú. Para eso, creamos un nuevo proyecto. Va a ser Widgets. Utilizaremos las 3.0.0 y se llamará Dialogs CB, recordando que lo estamos haciendo con CodeBlocks. En este caso sí que queremos que nos ayude WX-Smith y no vamos a indicarle que crea un proyecto vacío, con lo que ya nos lo ha creado. Le añadimos un layout y un cuadro de edición al que vamos a darle la apariencia que queremos. Vamos a decirle que se va a llamar, voy a colocar una M delante. Porque es un miembro, como indicamos aquí, es miembro de la clase y esto es el texto de pruebas, por ejemplo. Los nombres que sean lo más correctos posible. Texto de pruebas, identificadores también, todo relacionado. Y vamos a decirle que sea multilínea. Y que sea un poquito más grande para que se parezca inicialmente a esa aplicación. Ahora queremos que tenga tres menús. Aquí tiene uno que se llama File, este se va a llamar Dialogs. El identificador id, menú, Dialogs. Este es ayuda con el ampersand delante de la H. De momento este lo vamos a dejar, aunque vamos a incorporar nosotros estos otros cuatro con los que tendremos cinco. Y hay que añadir uno nuevo, que lo vamos a situar en medio y se llamará Edit y tendrá todas las opciones de edición. Id, menú, Edit y este ya será Id, menú, Item, Dialogs, Kit. Vale, conforme vayamos necesitando, conforme vayamos avanzando en el código, cuando introduzcamos el código para esta primera opción, que genere este mensaje y que después genere esta información, vamos entonces a incorporar esto. Si no, se nos haría muy pesado ahora hacer todo esto. Bueno, con esto ya podremos decirle que lo compile y obtendremos una aplicación similar a esta. No nos hemos preocupado todavía del título. No hemos todavía poblado los menús, pero esto ya he dicho que lo iremos haciendo poco a poco. Algo muy importante también, en todas las lecciones te lo recordaré. Bueno, ya tenemos aquí en acción nuestra aplicación. Como he dicho, aquí no está tratando con un cuadro de texto. Nosotros vamos a tratar con el cuadro de texto, de forma que tengamos ya todas estas posibilidades que aquí evidentemente no se muestran. Vale, ya hemos intentado recrearlo, hemos empezado. Ahora se tratará de ir comparando el código creado en ambos casos. Fijaros que aquí solamente teníamos dos ficheros. Fijaros, aquí de momento nos crean dos ficheros CPP, uno para la aplicación y otro para el main, con sus cabeceras. E incluso tenemos el diseño visual de uno de ellos. Como ahora vamos a trabajar con diálogos, vamos a crear muchos diálogos. En los ejemplos no suelen aparecer en diferentes ficheros, como mucho en un par de ellos, como es este caso. Sin embargo, nosotros vamos a modularizarlo. Es una de las diferencias que vamos a encontrar. También los constructores que se utilicen en CodeBlocks utilizan unos por defecto. Vamos a ver por ejemplo aquí. CodeBlocks crea sus propias funciones, en este caso para dar información. Utiliza sus propios constructores. En este caso solamente solicita el padre y el identificador. Bueno, todas estas diferencias nos van a enriquecer. Vamos a poder ver formas diferentes de hacer exactamente lo mismo. Declaración de eventos, los nombres usados en las variables. Es importante que siempre vayamos dando nombres tanto a variables como a sus identificadores. Voy a exigir una limpieza en el código. En el ejemplo hay mucha limpieza. Es correcto este ejemplo. Y en nuestro código también voy a exigir una limpieza. Vamos a irlo ordenando convenientemente. Mejoras. Aquí siempre os voy a dejar a vosotros que propongáis. Yo de momento os he propuesto sustituir el cuadro, el mensaje central, por un cuadro de edición de textos que nos dará más posibilidades. ¿Qué podéis aprender de más con este tipo de aprendizaje? Pues estamos viendo muchas metodologías de programación. La que propone el autor del ejemplo y la que propone el código de blogs. Y seguramente cuando buscamos alguna función en la web, encontraremos otras formas de utilizarla. Esto enriquece mucho nuestra forma de trabajar y además tendremos un objetivo. Queremos repetir un código que ya sabemos que funciona. Es importante también que nos separemos lo que estamos haciendo de lo que estamos aprendiendo. Durante el curso yo os pido que vayáis haciendo ciertas aplicaciones y cada vez que aprendamos un diálogo nuevo, una clase nueva, una función nueva, es conveniente que os paréis a reflexionar a ver si podríais utilizarlo en vuestros propios proyectos. A veces sustituyendo algo que ya estáis utilizando o a veces aportando nuevas funcionalidades a vuestra aplicación. Y esto ya es todo por este momento. Si queréis más información tenéis siempre en la web, el blog oficial de la asignatura. Y aquí os explico con detalle todo lo que se ha visto en este vídeo. Y poco a poco iré rellenándolo con la información de los posteriores vídeos que surjan a través de este ejemplo. Gracias por tu atención. Gracias. 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 Gracias.